Y Geográficos Ciencias de la Escuela Profesional de Ciencias Históricas Sociales Y Geográficos, bien ahí chicos Felicitaciones, ahí vamos muchachos, vamos Ajá Ok Escuela de Diversas Danzas Que son patrimonio cultural de nuestra nación Vamos avanzando chicos, vamos avanzando Ajá Vamos avanzando chicos, vamos avanzando Vay bebe Y Ciencias de la Escuela��